Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Al amigo como al caballo. Mejor no cansarlo. ¡Famila bonita del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, una preciosidad y gran actriz, Vivelot Manzur. ¿Cómo están? ¿Y tú? También muy bien, muy contento de que estés grabando con nosotros este episodio de ¿Cómo lo dice el Dicho? Ay, a mí me encanta. Siempre que vengo me divierto, veo a gente que me ama, que los amo, a la producción, a mi director, Carlos Guerra, a ti, al que está por ahí. A Bechín, saludos a Bechín. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu personaje en esta ocasión? Se llama Leonor y soy la madre de un chico que no es tan productivo, no lo quiero llamar vago, no tan productivo. y pues la madre es un poco loca, yo creo, trabaja, se regenera, pero no puede, no puede con el muchacho. No lo puede controlar. No, no lo puede controlar. Entonces, a ver, el muchacho es un nini, ¿no? Que ni trabaja ni estudia, ¿no? Así es. Y por más que trabaja, se mete en problemas, toma, es un bajo. ¿Qué le dirías a la familia bonita del Dicho? Que de repente dice, ay, creo que soy nini. Que se pongan a trabajar, que busquen cosas que hacer. La mejor terapia en esta vida es el trabajo y, pues, hacer cosas productivas, ¿no? Exactamente, tan bonito que es trabajar. Digo, las ojeras no son de gratis, ¿verdad? Pero, pero, pues, no pasa nada. Es bonito trabajar. Y a ver, ¿qué le dirías a la familia bonita del Dicho? Que de repente dice, ay, mi chamaco, mi chamaca, no hace nada, se la pasa viendo la tele todo el día. ¿Cómo le hago para que se ponga las pilas? Ay, no sé. Pues, pues, tiene que tener una terapia ocupacional. Yo sé que de repente los papás, pues, no tenemos como esa rienda, ¿no? Pero, pues, nos corresponde enderezarlos y nos corresponde más que nada, pues, meterlos en ejercicio. Con el ejercicio no tenemos divagación, ¿no? Exactamente, gastan las energías, la gente se prende, liberan endorfinas, te dan ganas de vivir a la gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Haciendo ejercicio yo he visto que los adolescentes, pues, pues, por lo menos se distraen, piensan en otra cosa, se ponen bonitos, ven que está funcionando el ejercicio. Y, pues, de ahí yo creo que es lo mejor para un adolescente hacer ejercicio. Ay, muy bien. ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Nada. ¿Nada? Sí. ¡Ay, qué padre! Sí, muy bien. Vale. Pues, fíjate que también tiene mucho que no nado, pero me gusta mucho. Nada. Pues, nada. Nada, nada. Nada. Nada aquí, nada más. Mi bela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Ya sí me la sé, al principio. Es fácil. Que hierónica es la vida que yo nunca comprendía, esos dichos que mi abuelo me decía. Pero a pasar el tiempo, poco a poco fue entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Ay. Ay, es que me obligaron a sabérmela. Todo bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias porque siempre amo estar aquí con ustedes. Y nosotros amamos que estés con nosotros. Y, familia, ahorita el dicho, no se pueden perder este episodio. Y recuerden que un dicho al día te da energía.